Fé orante y perseverante, pues podríamos desanimarnos ante las realidades que vivimos. Pedimos una y otra vez la paz y la guerra y la violencia lo cesan. No nos convertimos. Seguimos fabricando armas de muerte. Es el gran negocio y siguen muriendo gente inocente. Y no damos lugar a la conversión. Pedimos por la paz, sí. Pero, ¿quién no debe escuchar? Seguimos reclamando justicia, misericordia y perdón, a la vez que levantamos muros de incomprensión. Jesús nos invita a que oremos siempre y sin interrupción y a veces nos cansamos y nos vienen las dudas. La gran tentación está en abandonar, en llegar a pensar que nuestra oración, nuestra perseverancia en la fe no tiene ningún sentido. Dios me libre de dudar de su misericordia. Pero el desalentador, pensar que alguien diga, dejar de creer, porque aquello que él pidió no se cumplió. Y mal de una persona me encontré, que te dice, ¿para qué ir a la misa? ¿Para qué rezar si Dios no hace aquello que le pido? Pero en verdad, ¿le pedimos que se haga su voluntad o mi voluntad? Para verte en el mal que nos ha mirado tan continuamente, hay que orar con insistencia y perseverar. No podemos desparecer, aunque a veces nos falten las cuerpas. Con el salmista nos podemos preguntar, ¿de dónde vendrá la ayuda para poder devolver bien por mal? Y la respuesta es, que el auxilio de bien en el Señor. Necesitamos ejercitarnos en esta fe orante y perseverante. Permanecer en aquello que aprendimos cuando empezamos a creer. La semilla de la fe que recibimos en el bautismo, confirmación y comunión, tiene que ser regada por la gracia de Dios y nuestra respuesta sincera. La fe que no se vive en comunidad, el amor que no se extiende, se puede ir apagando poco a poco. Y detrás de la fe se irán la esperanza y la caridad. ¿Y qué sería de nuestra vida humana sin estas tres fuerzas? Porque amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos y a los hermanos. Si perdemos esta capacidad espiritual de nuestra dimensión humana, ¿cómo vamos a ayudar a los demás? Pablo llega a decir, no habéis llegado a la sangre en nuestra lucha contra el pecado. Y hay que seguir trabajando por un mundo más humano y levantarnos las veces que haga falta para seguir el camino que nos lleva a la vida. Podríamos desanimarnos y de hecho nos desanimamos. Decía el otro día una mujer que había sido maltratada, es difícil curar las heridas, pero en este mundo violento en que vivimos, sólo así podemos continuar y poner paz, perdonando a la agresor. Pedir justicia, sí, que se reconozca el mal, pero de la mal misericordia y perdón. Cabría que nos preguntáramos, ¿cómo es mi fe, mi perseverancia, me suplica, ¿cómo es mi amor? Yo, yo, Gracias por ver el video.